Hola, mi nombre es Marco y a continuación les explicaré los pasos para instalar JBoss y configurarlo en Linux. Luego haremos una prueba ejecutando un .war. Bueno, empecemos. Lo primero que hay que hacer es instalar el JDK, para lo cual necesitamos los siguientes comandos. Sudo apt-get-clean. Luego sudo apt-get-update. Esto es para actualizar los repositorios antes de instalar nuestro JDK. Ahora, procedemos a instalar nuestro JDK, que en este caso sería el OpenJDK en su versión 6. Yo no lo instalo porque ya lo instalé antes. Así que ahora procedemos a la descarga de nuestro server de aplicaciones JBoss, por lo cual dirigimos al link de JBoss y descargamos JBoss 7.1.1.final, que está comprimido en un punto así. Luego, de haberlo descargado, nos tiene que aparecer un archivo .zip como este. Luego lo extraemos con permisos de root en la carpeta de sistema. Carpeta usr. Carpeta save. Y extraemos JBoss. Como ven, aquí está ya nuestra carpeta de JBoss. Luego de hacer esto, debemos de agregar un usuario para administrar a nuestro JBoss con el siguiente comando. Sudo. Me dice que mi usuario JBoss ya existe porque yo lo había creado. Entonces, nos vamos al otro paso que es darle permisos a ese usuario y a la carpeta de JBoss. Ya le dimos permiso, ahora iniciamos con nuestro usuario JBoss que acabamos de crear. Nos pedirá la contraseña. Luego, accedemos a la ubicación de nuestra carpeta de JBoss. Luego, ejecutamos el .sh para agregar un usuario de administración interna de JBoss. Aquí presionamos la letra A, damos un enter, introducimos otro enter en el nombre de un usuario, damos enter, escribimos una contraseña, repetimos nuestra contraseña. Nos pregunta si esa es la información correcta para agregar, le damos que sí. Ya está agregado nuestro usuario interno de administración de JBoss. Luego, vamos a comprobar o a levantar nuestro servidor de aplicaciones con este .sh. Lo pegamos, damos un enter, y veremos como inicia nuestro servidor de aplicaciones, esto suele demorar un poco. Gracias. 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 Listo. Listo. Ya tenemos nuestro servidor de aplicaciones levantado. Bueno, ahora para comprobar que sí funciona. Nos dirigimos ahora a nuestro navegador, escribimos localhost 2.8080 que es el puerto, le damos enter. Y veremos como nos aparece la pantalla de bienvenida de nuestro servidor de aplicaciones JBoss. Bueno, ahora para comprobar que sí funciona, necesitamos ejecutar un .war. Para poder ejecutar un .war dentro de nuestro servidor de aplicaciones debemos de tener nuestro ejecutable en la carpeta JBoss, Standalone, Deployment y aquí mismo pegamos nuestros ejecutables que en este caso será un .war que es este de aquí. Regresamos a nuestro navegador, escribimos el nombre del .war sin su extensión y presionamos enter. Y ahí veremos como se ejecuta nuestro .war y el contenido de nuestro .war, que en este caso son solo dos campos de texto. Uno que solo verifica que solo ingresan números y otro que verifica que solo ingresan letras. En este solo podemos ingresar números, presiono las teclas de las letras y no ocurre nada. Presiono el botón de enviar y listo. Bueno, ya comprobamos que sí funciona nuestro servidor de aplicaciones. Ahora si lo que deseamos es detener nuestro servidor de aplicaciones, lo tenemos que hacer con el siguiente comando. Para eso necesitamos abrir una nueva pestaña de nuestro terminal. Escribir de nuevo su jboss, nuestra contraseña. Nos dirigimos a la carpeta de jboss. Luego ahí pegamos el comando, presionamos enter y veremos como jboss se detiene. Como veis nos muestra el mensaje de éxito. Así que abriendo el navegador podemos ver el mensaje de que no es posible conectarse con lokahost. Esto fue todo y gracias a este video fue realizado para la clase de páginas web de la UMG. Gracias. 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 Gracias.